Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. Hoy os voy a contar en este vídeo práctico cinco cosas que hacemos con muchísima frecuencia y además me consta que la mayoría de los que lo hacen lo hacen con la mejor de las intenciones y piensan que es lo correcto y que sin embargo estropean muchísimo nuestro coche. Es un consejo que vale tanto para los clásicos como para los coches nuevos, así que venga, al lío. Insisto en lo que os decía al principio, la mayor parte de estos malos hábitos realmente los tenemos y pensamos que estamos actuando bien, pero no es así y os voy a ir explicando uno por uno por qué no lo es. Número uno, llegamos de viaje o aparcamos el coche y antes de apagarlo golpe de gas. Malísimo. De hecho me pone tan nervioso que lo voy a encender inmediatamente otra vez. La verdad es que no sé muy bien de dónde viene este gesto de dar ese golpe de gas antes de apagar el coche y además lo veo sobre todo en gente mayor que se supone que deberían conocer perfectamente cómo es el tema de los clásicos. Probablemente sea de la época en la que pasamos de tener Vespas y Viscuters a tener coches con motores de cuatro tiempos. En un motor de dos tiempos darle ese golpe de gas al motor y sobre todo en las Vespas que cuando les quitaron el cebador del carburador muchas de ellas arrancaban fatal, incluso las tenías que inclinar para cebar un poco más la cuba del carburador y que arrancasen mejor. La gente tenía la costumbre de dar ese golpe de gas de forma que quedaba la gasolina, que en los motores de dos tiempos también contiene aceite, dentro del cilindro de forma que el arranque que hagamos después lo va a hacer más rápido. Sin embargo cuando hacemos eso en un motor de cuatro tiempos la gasolina, el combustible no tiene aceite, de forma que lo que estamos haciendo es, antes de apagar el motor, llenar el cilindro con el combustible y sobre todo en los coches de gasolina lo que tenemos es un combustible que disuelve muy bien el aceite y nos va a dejar muy limpitas las paredes de los cilindros sin nada de aceite y eso no nos interesa porque lo que va a hacer es que cuando volvamos a arrancar el coche estén los cilindros completamente limpios, sin aceite, sin lubricación y cuando encendamos el coche se desgasten una barbaridad. Así que nada de darle un toque de gas al acelerador cuando vamos a apagar el coche. Simplemente llegamos, dejamos el coche al ralentí, estable, lo más bajo posible en cuanto a aceleración y apagamos el motor normalmente. Nada de darle ese golpe de gas antes de apagar el motor porque lo que vamos a hacer es eso, desgastar muchísimo más el motor la siguiente vez que lo encendamos. Tenemos también la situación inversa, está el coche completamente frío, lleva varios días, incluso semanas o meses apagado, lo encendemos, al coche le cuesta arrancar y como si nos hubiera dado rabia que al coche le cuesta arrancar, según lo encendemos le damos unos toques de gas. De nuevo, esto es malísimo y además mezclado con que en los motores antiguos se solían utilizar aceites de una viscosidad bastante considerable. ¿Qué es lo que hacemos con esos toques de gas con el motor nada más encenderlo? Bueno, pues que el aceite todavía está en el cárter, no le hemos dado tiempo a la bomba de aceite a presurizar todo el circuito y llenar de aceite todas las partes que tienen que estar lubricadas del motor y lo estamos revolucionando. Y encima también le estamos metiendo combustible a los cilindros. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, pues hacer trabajar al motor prácticamente sin lubricación, con muchísimo desgaste. De hecho, la mayor parte del desgaste de un motor se lleva a cabo durante el arranque en frío, ¿de acuerdo? Una vez que el coche ya está bien lubricado, el desgaste afortunadamente es mínimo. Casi todo el desgaste de los motores se produce en las fases de arranque. Así que ya sabéis, cuando arrancamos el coche, ¿cuál es la forma correcta? Bueno, pues primero, en los coches antiguos todos tienen un proceso, muchos de ellos tenemos que esperar a que la bomba nos cede los carburadores, incluso tenemos que cerrar el aire y lo ideal es dar unas pedaladas al acelerador si el coche lleva mucho tiempo parado, ¿de acuerdo? Para que las bombas de inyección de los carburadores mencharquen un poquito los cilindros, tampoco demasiado porque si no lo vamos a ahogar y sin tocar el acelerador para nada, encenderlo y después de unos 15, 20, 30 segundos, entonces si el coche no se le ha aclarado todavía al ralentí y queremos darle un poquito de aceleración para que coja un poquito el tono de voz apropiado, sí que lo podemos hacer. Pero darle unos golpes de gas nada más arrancar, eso es malísimo. Número 3. Utilizar aceites modernos y sintéticos en un motor antiguo, ¿de acuerdo? El aceite tiene que ser siempre el que recomendase el fabricante en su momento para el coche. En este caso, en el manual de instrucciones nos indica que tiene que ser un aceite multigrado 15W40, ¿de acuerdo? Es muy frecuente que con la idea de mejorar la lubricación del coche y utilizar un aceite de mejor calidad, etc., montamos aceites modernos sintéticos en motores antiguos y sobre todo con viscosidades diferentes, un 550, este tipo de cosas. En el manual de instrucciones nos especifica claramente que el aceite ideal es un total GTS Plus 15W40, en este caso del Citroën CX. Y esto es lo que hemos echado. ¿Qué es lo que sucede y por qué es tan importante este tema de utilizar el aceite correcto en el motor apropiado, ¿de acuerdo? Bueno, pues sucede que muchos de los aditivos que tienen los aceites sintéticos en la actualidad para tener un rango de viscosidad tan grande como los 0W40, los 5W50, este tipo de aceites que tienen unos rangos de viscosidad enormes entre frío y caliente, esos aditivos son incompatibles con algunos de los componentes que se utilizaban, con algunas de las aleaciones que se utilizaban antiguamente en los motores, ¿de acuerdo? La tecnología de materiales ha avanzado una barbaridad en los años, con lo cual es probable que utilicemos un aceite sintético en un coche que a lo mejor tiene casquillos que son con un material antifricción básicamente de bronce y resulta que estos aditivos que tienen los aceites modernos están atacando el bronce, con lo cual aunque pensemos que estamos mejorando la lubricación del motor, lo que estamos haciendo es exactamente todo lo contrario. Lo mismo sucede con las viscosidades, los motores de hoy en día tienen unas tolerancias mínimas en las máquinas de mecanizado que hacen que las piezas ajusten a la perfección, antiguamente no había tanta perfección en los mecanizados, con lo cual se utilizaban aceites un poquito más viscosos, ¿vale? Más espesos. Cuando utilizamos un aceite de los modernos sintéticos en un motor antiguo lo que estamos haciendo es empeorar la lubricación, así que importantísimo. El rango de viscosidades tiene que ser el apropiado y sobre todo en motores muy antiguos, anteriores a los años 70, etcétera, es conveniente que sean aceites minerales e incluso monogrados, ¿de acuerdo? Es muy importante que los aceites tengan la composición que se te solía utilizar antiguamente. No os preocupéis porque los aceites modernos tienen muchísima más calidad que los antiguos, pero sí que es importante que la composición de ese aceite sea compatible con los materiales que se utilizaban en esos motores de época. Cuarta pésima idea bien intencionada, tapar el coche nada más llegar de viaje con el motor y la carrocería calientes, ¿de acuerdo? Cuando hacemos esto, que pensamos que estamos protegiendo nuestro coche, en realidad lo que estamos haciendo es provocarle una especie de efecto sauna dentro, ¿de acuerdo? El calor se acumula debajo de estas lonas y aunque hay algunas de buena calidad que transpiran bastante, lo que estamos haciendo es eso, que todo el calor se acumule debajo de esta manta y como el garaje suele estar más frío que el capó del coche, que suele estar a unos 40 o incluso 50 grados cuando traemos el motor caliente, esto lo que va a hacer es que bajo esta cubierta se condense un montón de vapor y lo que va a hacer es estropear la pintura, acelerar el óxido del coche, que luego nos huela humedad, etcétera. Así que ya sabéis, en realidad, ¿qué es lo que debemos hacer cuando llegamos con el coche al garaje? Bueno, pues dejarlo que se enfríe, que se ponga a la misma temperatura que ya está el garaje y una vez que el coche ya está fresco, entonces sí, lo podemos tapar para que no se nos manche y dejarlo bien protegido. Bueno, pues ya van cuatro consejos, ya veis que son muy sencillos, vamos a por el quinto y es que muchas veces tenemos la costumbre de que salimos con nuestro clásico de paseo, se nos llena de mosquitos, de salpicaduras, etcétera, lavamos el coche y lo guardamos. Esto también es muy mala idea, ¿de acuerdo? Lo que debemos hacer es, si el coche realmente está sucio y lo queremos guardar limpio, lo lavamos y esperamos a que se seque bien. Aparte de secarlo nosotros con una gamuza para que no nos deje después residuos de las sales minerales que quedan en las gotitas de agua cuando se evaporan, etcétera, el coche necesita rodar y que el aire le dé bien para que se meta por todas las rendijas, por los pasos de rueda y que cuando metamos el coche para guardarlo esté bien, bien seco. Porque de lo contrario lo que vamos a hacer es meter un coche húmedo en el garaje donde no hay muy buena ventilación y esa humedad va a estar ahí trabajando y va a acelerar el proceso de oxidación. Así que otra idea que pensábamos que era buena y que probablemente no estemos ejecutando bien. Lavamos el coche y nos damos un paseo con él para que se seque por completo. Bueno, pues resumiendo. Primer consejo, nunca le des un toque de gas al coche justo antes de apagarlo. Lo único que vas a hacer es lavar los cilindros, dejarlos sin lubricación y que se desgasten una barbaridad cuando lo vas a encender. Segundo, aunque al coche le cueste encender y todavía tenga un ralentí en el que no tiene la voz muy aclarada, no le des esos golpes de gas ni lo aceleres una barbaridad nada más encenderlo porque igual que antes tenemos el motor completamente sin lubricación y lo que vamos a hacer es desgastarlo una barbaridad. Tercero, utiliza el aceite que le corresponda a la época de tu coche. Los aceites sintéticos en general se llevan bastante mal con los motores anteriores a los años 70 en los cuales se utilizaban algunos componentes antifricción a los cuales no le sientan nada bien los aditivos que tienen algunos aceites sintéticos actuales. Así que sobre todo la viscosidad y el tipo de aceite, un monogrado o un multigrado, mejor que los aceites sintéticos modernos en general. Insisto en que eso debemos verlo en el manual del vehículo. Cuarto, no lo tapes en el garaje cuando el coche está todavía caliente y así evitamos ese efecto sauna que nos va a estropear la pintura y acelerar la corrosión. Y quinto, nunca guardes el coche cuando está húmedo. Si está lloviendo pues no queda más remedio, pero si lo hemos ido a lavar antes de guardarlo vamos a esperar a que se seque bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te haya resultado práctico este vídeo útil. Si tenías alguna de estas malas costumbres, por favor erradicala ya de tu día a día porque así le vas a alargar mucho la vida a tu coche, tanto si es clásico como si no. Así que nada, como siempre, por mi parte nada más. Mucha suerte y hasta pronto. Mucha suerte y hasta pronto.